Hola, en este video comenzaré con unas preguntas. ¿Conoces el sistema armonizado de mercancías? ¿Cuáles son sus orígenes y quién lo creó? Y sobre todo, ¿para qué sirve? ¿Tienes las respuestas? No te preocupes. En este video te vamos a explicar los puntos relevantes que definen el sistema armonizado de designación. Yo soy Verónica Cuellar, parte del equipo AgaEasy, y estoy aquí para ayudarte a responder estas preguntas. ¿Cuáles son sus orígenes y sus orígenes? Este sistema fue creado por la Organización Mundial de Aduanas, o por sus siglas, la OMA, y se conoce como una nomenclatura internacional que sirve para identificar, clasificar y regular las mercancías. Entró en vigor en el año 1988 como un intento de promover el comercio entre las naciones. Su función principal es simplificar las negociaciones comerciales y facilitar la recolección, comparación y análisis de estadísticas. Este sistema juega un papel importante en la elaboración de aranceles para cada producto que entra o sale del país correspondiente. De la misma forma, el Convenio Internacional sobre el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, conocido como Convenio del S.A., entró en vigor el 1 de enero de 1988, con el objetivo, en términos sencillos, de ser un regulador para las mercancías que son exportadas e importadas. Desde su implementación, el sistema armonizado ha experimentado un notable crecimiento, siendo adoptado por más de 200 economías y uniones aduaneras, esto es, en todo el mundo. Este sistema tiene como objetivo establecer aranceles a aduaneros nacionales y promover la estandarización en el comercio internacional, esto es, con el fin de responder de manera correcta a los diversos tratados y acuerdos comerciales internacionales. ¿Y cómo funciona el Convenio Internacional? El Convenio trabaja en conjunto de países, los cuales funcionan como partes que son firmantes del Convenio Internacional y están obligadas a implementar todas las partidas y subpartidas del sistema armonizado, esto es, sin alteraciones, junto con sus respectivos códigos numéricos. No obstante, tienen la facultad de establecer subdivisiones en su propia nomenclatura arancelaria o estadística, esto es para clasificar las mercancías con mayor detalle que el proporcionado por el sistema armonizado. Estas subdivisiones deben agregarse y codificarse a un nivel superior de 6 dígitos. El código se organiza en este sentido. Las mercancías se agrupan en secciones, atendiendo a su origen, grado de elaboración o aplicación. Cada sección se divide en capítulos, estos son dos dígitos, los cuales corresponden a las actividades económicas más relevantes. Cada capítulo se subdivide en grupos, llamadas partidas, que son 4 dígitos, y cada partida se subdivide en especialidades, llamadas subpartidas. Estos son 6 dígitos. ¿Parece un poco confuso o compleja esta explicación? Contamos con una guía bastante útil en donde te informamos la estructura de este sistema. Te dejaremos el link en la caja de descripción. Además, existe una enmienda que mantiene control del sistema armonizado, para el progreso y ajustes dependiendo de la situación económica, política y social de cada país. El Comité del Sistema Armonizado de la Organización Mundial de Aduanas revisa el sistema periódicamente, proponiendo enmiendas aproximadamente cada 5 años. Estas modificaciones se fundamentan en una serie de criterios. La existencia de avances tecnológicos para la aplicación en el comercio internacional, los patrones mundiales de comercio, como son comercio escaso o nulo, la eliminación, incrementos de flujos, identificación separada, y las mercancías novedosas, creación de subpartidas. Es importante señalar que la séptima enmienda del sistema armonizado entró en vigor a nivel mundial en enero del 2022. Sin embargo, la implementación inmediata de esta enmienda no ha sido posible en todos los países, incluyendo México. Esto es debido a los diversos procesos y posibles complicaciones involucradas. ¿Quieres saber en qué consiste esta enmienda? No te pierdas nuestro siguiente video, en donde te daremos la explicación de este nuevo tema. ¿Te quedó claro el sistema armonizado de mercancías? Te invito a compartir tus dudas en los comentarios. Nuestro staff experimentado está listo para responderlas. No olvides darle like al video y suscribirte al canal para seguir aprendiendo sobre comercio internacional. También puedes explorar los diversos temas que ofrecemos en nuestro blog. Esto es para disfrutar de lecturas interesantes, como lo necesario para la importación de aguacates, o cómo se hace una correcta depreciación del valor de las mercancías usadas. Esperamos que te resulten muy útiles. ¡Hasta pronto!